El líder de los chocos, era tranquilo e invitaba a jalar, así lo describen quienes convivieron con el principal distribuidor de drogas en Azcapotzalco. Se trata de Joel, N., quien murió junto a seis personas el pasado 2 de octubre en una chelería de la colonia Providencia. Ese noche un comando armado llegó hasta el lugar y disparó con rifles AK-47 a los ahí presentes, matando al líder criminal, su hermano y primo. Al respecto quienes convivieron con él escribieron en redes sociales que era tranquilo aunque siempre traía dinero y presumía en sus fotos. Justifica que siempre tuviera dinero porque decía que era dueño de una base de micro se invitará a jalar a medio gym, cuenta una persona que acudía al mismo gimnasio. Además los escribe, siempre fue tranquilo y saludaba a todos y echaba desmadre, medio mamador con sus fotos. ¿Quiénes eran los chocos? Los chocos forman parte de una familia de narcomenudistas que empezó a tomar relevancia en Azcapotzalco al recibir protección de vecinos y policías. Usaban negocios como narcotienditas y después empezaron a colocar chelerías en donde se reunían y robaban a las personas que acudían a consumir. Sin embargo, con la reciente irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se volvieron un obstáculo para ellos. Por eso algunos reportes indican que el CJNG estaría detrás de la masacre ocurrida en la colonia Providencia en donde quedaron siete muertos. Más información en el blog del narco.com.